Para el día de hoy, en esta novena semana, siguiendo en el cumplimiento de nuestro sílabo de clases, vamos a desarrollar en esta conferencia pregrabada la primera entrevista en terapia familiar. Una necesaria formación en la terapia familiar requiere replantearnos un conjunto de orientaciones desde diversas ópticas y desde diversas perspectivas, que incluyen, de hecho, hacer nuevas prácticas para poder alimentarnos de un conjunto de conocimientos que desde distintos saberes podemos comprender y entender la maravillosa expresión que cada una de las familias tiene desde su particular forma de narrar sus propias historias. Creemos pues por eso que en esta sesión debemos incentivar a que nosotros podamos transformar un conjunto de hábitos para que de una u otra manera contribuyan desde la música, la poesía, el arte, la ciencia, la investigación, la literatura, la historia, la geografía, las artes y los oficios que nosotros más conozcamos, podamos incluir en la dinámica del desarrollo de una sesión de terapia familiar. La familia pues es un conjunto de expresiones culturales, sociales, de interacción permanente, de aprendizaje, que nos requiere ubicarnos en ese contexto y en esa dinámica. La entrevista familiar, en particular la primera entrevista, tiene pues una notable importancia. Hay un autor, Richard Rabbrink, que en su libro Psicoterapia Estratégica, la página 11, a la letra dice, la mayoría de nuestros éxitos terapéuticos se pueden atribuir a las fases iniciales de la psicoterapia. Como en el ajedrez, el juego se gana o se pierde en la apertura. Quiere decir pues que esta primera sesión, esta primera entrevista, va a ser un hito, un proceso de primera relación, de cambio, donde no solamente el terapeuta, llámese terapeuta en la variedad de modelos que pueden que existen en la terapia familiar sistémica, desde aquellos que se autodefinen, terapeutas breves, estratégicos, de la corriente actual de Nardone, aquellos que se identifican con el modelo terapéutico estructural de Minichin, otros que podrían estar más con afinidad a los modelos narrativos, llámese de Linares o de White, de las escuelas españolas y australianas, respectivamente, y otros que podrían también estar dentro del marco de lo que vendrían a ser modelos constructivistas en sus variantes y en sus combinaciones para poder enfocar de distintas formas las problemáticas familiares. Sea cual fuere la especificidad del modelo terapéutico en relación al modelo sistémico, pues la primera entrevista va a jugar un papel preponderante. Por eso es que en esta semana, en esta oportunidad, vamos a desarrollar este tema que nos convoca y nos involucra en el desarrollo, en parte, de lo que sería también qué preguntas hacer, cómo hacer las preguntas, que en las series detallaremos los tipos de preguntas que vamos a desarrollar. Ahora solamente estaremos dando algunos pantallazos muy generales al respecto. Bueno, vamos a partir. La entrevista familiar tiene una primera connotación en la distinción de objetividad y subjetividad. ¿Qué cosa es objetivo desde el punto de vista de la familia respecto a cuál es su demanda, cuál es su queja, cuál es lo que llega al contexto terapéutico como queja, cuál es lo que esconde como demanda. Hay un aforismo chino que nos dice que el pez es el último en saber que vive en el agua. Quiere decir que quizás el paciente identificado sea el último en enterarse que es paciente. Que sencillamente lo que hace es, dentro de la dinámica del sistema, expresar el dolor, la necesidad de ayuda, plantear un desequilibrio en el equilibrio homeostático de la familia y, por ende, pues sería el último en enterarse que está portando algún síntoma de aquella disfuncionalidad familiar. Entonces, tendríamos que tratar de entender esta primera circunstancia, reiterarla, porque es en este espacio donde se da la posibilidad del desarrollo de la intervención sistémica. Entonces, cuando la familia asiste a terapia o cuando, por ejemplo, también la pareja asiste a terapia en esta primera entrevista, no solamente el terapeuta va a tomar una postura de recoger la información para tener una hipótesis relacional, interaccional, interactiva, si cabe el término, de las interacciones de los miembros de esa pareja, de ese sistema familiar o del sistema individual que puede asistir a terapia, sino que también los miembros de esta familia, de esta pareja o de este sistema individual de asistencia terapéutica, también van a tener una impresión sobre cómo se puede dar esta relación. Entonces, lo primero que tenemos que destacar en esta primera entrevista es qué papel juega el síntoma en una entrevista familiar, qué cosa es esta circunstancia que se da como síntoma en una relación que existe en una familia. Lo primero que podemos decir que el síntoma es aquel que puede expresar la ruptura de ese proceso homeostático que vive la familia. Homeostasis, igual equilibrio, la familia que recordarán ustedes que cuando hicimos esa distinción entre familias aglutinadas, muy pegosteadas, muy unidas, frente a la distinción familias totalmente dispersas, totalmente, diríamos, separadas, desligadas, y señalamos que en el caso de las familias que eran muy unidas, eran evitadoras de conflicto. Las familias evitadoras de conflicto tienden a buscar que la homeostasis sea permanente, o sea, tratar de evitar que alguien pueda expresar un punto discordante y una vez que lo expresa, minimizar esa brecha entre la necesidad de tener espacios prolongados de molestia, de pelea, de circunstancias donde efectivamente alguien pueda expresar la necesidad de cambio de un sistema. Entonces, el síntoma es la pérdida de la homeostasis familiar en primer lugar. En segundo lugar, este síntoma es la expresión de que algo no está caminando como debería ser la dinámica familiar. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una necesidad de expresión distinta, expresión de cambio. Es una señal que nos indica, pues, que el sistema requiere renovarse a partir de una alternativa ante la situación de imposibilidad de continuar como estaba en ese momento originalmente. Y esta señal es la que nos va a permitir en la terapia, en la primera sesión, recoger desde la perspectiva individual, desde el particular punto de la percepción limitada que todos tenemos, recordarán ustedes desde la descripción, que desde nuestro punto ciego en particular, hacemos de cómo nos sentimos, de cómo percibimos, de cómo formamos parte, ya sea en la historia de víctimas o victimarios, ya sea en la perspectiva de tener una actitud más crítica o ponderada, ya sea en el nivel de jerarquía que establecemos en la familia, o también de pronto, la expresión basada en una alianza o coalición que se pueda expresar en la descripción de la problemática. Entonces, vean ustedes cómo el síntoma, que es la señal de la representación de aquel quien lo porta, que es la que nos va a dar información, para que podamos, en la terapia, desde la perspectiva del modelo terapéutico del terapeuta familiar sistémico, en sus distintas vertientes y escuelas, pueda reestructurar el sistema familiar dependiendo de cuánto este pueda ser susceptible de ser cambiado. Y por lo tanto, este síntoma es la expresión que el propio sistema necesita un cambio. El sistema ha agotado su espacio de autorregulación, o sea, de convivencia, entre gomías, sana con su problemática, y ha sugerido, a través de uno de sus miembros, la necesidad de la participación de un tercero para que asista y pueda proponer algunos cambios en la dinámica interaccional de esa familia. Nosotros reiteramos siempre este ejemplo de aquel que planteamos en nuestras primeras sesiones, cuando el decimoctavo camello, en el problema de los 17 camellos de la distribución del MULA, ¿se acuerdan? Que él ingresa al sistema como psicólicamente lo plantea nuestro ejemplo de la comparación del terapeuta con el MULA, para que justamente cuando ya ese sistema, entre los tres hermanos, no podían solucionar, pues obviamente dieron paso a que ingrese alguien de afuera con una perspectiva distinta, para que el sistema busque el cambio, y una vez que se produce el cambio, se dio la distribución correcta de los camellos, y cada uno le tocaba una cantidad proporcional según la voluntad de su padre, entonces definitivamente el MULA puede continuar, el terapeuta continuó su camino, en su proceso de su desarrollo profesional, mientras que la familia nuevamente corre el espacio del equilibrio, porque ha solucionado ese impase que era justamente la dificultad que tenía al tener alguna, algún problema que irrumpió, para que no pueda vivir de manera armónica esa familia. Entonces, hay algunas formas por las cuales la terapia en general, por los modelos terapéuticos, desde las distintas vertientes comportamentales, dinámicas, gestálticas, humanistas, sistémicas, desde cual fuera la orientación psicológica, existe una forma de explorar el síntoma. Esa exploración tiene básicamente dos líneas de indagación, una diríamos así como que funcional, y otra en relación a la retención del síntoma. Entonces, si nosotros nos vamos a lo más filosófico, en los pensamientos griegos, en las épocas originarias, con preguntas tan elementales, como qué, cómo, dónde, por qué, cuándo, que eran las distinciones más sencillas para diferenciar el saber, el conocer, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, Platón planteaba la necesidad de conocer a partir del asombro? Y el asombro, la filosofía, diríamos así, el conocer a través del asombro, planteaba preguntas sencillísimas, que marcaban pautas que se daban de la interpretación o de la descripción de un fenómeno. Entonces, ¿por qué y cómo van a ser nuestra distinción entre lo que vendría a ser esta forma de explorar el síntoma? Esta forma de explorar el síntoma tiene dos vertientes. Esta primera de preguntarnos, ¿no es cierto?, el por qué ocurren las cosas, o preguntarnos cómo es que ocurren las cosas. El por qué es una postura hermenéutica, ¿no? O sea, buscamos en el pasado todas aquellas razones que justifican, desde una mirada lineal causal, la ocurrencia de un fenómeno. Sin embargo, el cómo es una postura más, diríamos, en este contexto, para diferenciarla de la hermenéutica, una concepción mucho más fenomenológica. O sea, buscar cuál es el fenómeno que se describe en la interacción de los miembros que forman parte de una dinámica específica. ¿Cómo es que se da que usted agreda a una persona, que usted ignore a alguien, que usted señale algo, que usted le motive, de otra manera, tener un tono mucho más compasivo versus un tono mucho más agresivo, tener una expresión mucho más hiriente versus una expresión mucho más complaciente? Entonces, ¿cómo es que se genera ese contexto de la interacción para que se surja esta suerte de síntoma diferenciado entre una postura del por qué a una postura del cómo? De una postura del origen a una postura del cómo se dan las interacciones. Es en ese sentido que, por ejemplo, el por qué, insistimos, es una postura causa-efecto, o sea, una postura más lineal, es la formulación o la explicación. Esta es, creo yo, la mejor distinción. Explicar qué es lo que ha ocurrido en esa dinámica específica que nos aborda el problema. Y una segunda que sería una que también, en ese sentido, va a una revisión histórica de los eventos pasados, de las circunstancias de la primera infancia, de la adolescencia, de toda aquella historia que podría estar reducido a un origen del problema dentro de una mirada de un proceso de colección, perdón, de un proceso colectivo de producción. Entonces, entiende que este síntoma, ¿no?, tiene un origen, un origen, una causa. Y esa visión sería una visión estrictamente lineal. Aquello que hemos denominado el paradigma de las cosas, ¿no? El paradigma de la causa y efecto. Todo, todo evento físico entendido como tal dentro de la física de Newton, ¿se acuerdan? Donde se concebía que todas las cosas tienen un origen y, por lo tanto, que toda acción tiene una reacción y había una relación directa entre causa y efecto. obedecían a esa concepción de la física tradicional, ¿no? Pero luego, como conocemos nosotros, con la irrupción del pensamiento de la teoría del espacio-tiempo, de la relatividad del tiempo, de las teorías alternativas que plantea Einstein en el desarrollo evolutivo de la propia física, pasamos de una visión causal a una visión mucho más compleja, donde ya intervienen no solamente estos factores de causa-efecto físicos, sino que existen otros factores, como por ejemplo el tiempo, el contexto, la dinámica interaccional de los fenómenos y ahora dentro de la concepción de la física cuántica se pueden entender otras dimensiones, otras formas de percibir de manera distinta los problemas. Entonces, ¿cómo es que nosotros, desde una perspectiva, ya no del paradigma de las cosas, sino desde el paradigma de la información, podemos desde pautas interaccionales describir de qué manera se sostiene ese síntoma? Observación desde este contexto actual, desde la aquí y ahora, de cómo se mantiene que en una dinámica familiar se expresen tal o cual circunstancia que está produciendo un dolor, una dificultad, una tristeza, un malestar, cualquiera sea la dinámica que se esté dando en el contexto familiar. Entonces, aquí podríamos entender como un patrón colectivo de mantenimiento de una conducta, conducta equivalente a una comunicación, que se va a dar dentro de una causa, efecto, reforzamiento de manera circular y permanente entre todos los miembros que están dentro de un contexto, dentro de un sistema familiar. Entonces, mientras que el porqué explora el síntoma desde su origen y cómo es que se conducen a distintas estrategias, el cómo es la identificación del mantenimiento del problema que está haciendo agobio o que está agobiando a la familia. Y cualquiera sea esos dos caminos, ambos caminos conducen desde diferentes estrategias de tratamiento la posibilidad de atender los problemas. Por ejemplo, el porqué, entendido como la hermenéutica, como hemos señalado, explicaría las causas que dan origen a ese comportamiento, a esa conducta, a ese proceso, llámese más inconsciente, mientras que el cómo nos diría cómo es que se mantiene esa conducta, a ese comportamiento, a esa interacción, entendida así como tal, conducta igual, interacción, comunicación, y obviamente lo que va a hacer es estrategias de cambio para que pueda modificarse el sistema familiar y por ende cambia todo el proceso de la comunicación que se da dentro del sistema familiar. Entonces, el paciente identificado, que es el que asiste a la primera entrevista, y por lo general, como hemos señalado, muchas de las entrevistas familiares, mejor dicho, todas las concepciones de terapia familiar podríamos señalar, no todas, sino por lo general, todas las familias, asisten a terapia para que podamos ayudarlos dentro de lo que ellos han denominado el paciente identificado. O sea, doctor, hemos traído a mi hijo, que tiene 17 años, porque le hemos encontrado en su pantalón, en el bolsillo, un quete de cigarrillo, y hemos encontrado en su madre, encontrado en su cajón, una bolsa llena de sobrecitos de marihuana, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, ahí encontramos, pues, que la familia ha asistido preocupada, porque el padre, que es policía, la madre, que se dedica al cuidado de los chicos, y siempre está muy, pero muy involucrada en vigilar y supervisar, ha identificado que este su hijo mayor está consumiendo marihuana. Y como tiene hermanitos menores, ellos ya también se han dado cuenta que su hermano tiene un comportamiento totalmente distinto, se ha vuelto más iracundo, muy susceptible, de pronto tiene momentos en los cuales está muy abstraído, y de qué sé yo. Entonces, pues, obviamente, aquí lo que vamos a hacer es que este paciente identificado dentro del modelo de la terapia familiar sistémica empieza a desafiar a este padre que quizás puede ser muy autoritario, prepotente, de pronto hasta quizás narcisista, que ha descuidado la relación interactiva, interactiva, perdón, interactual con su hijo mayor. Entonces, él está expresando alguna molestia en esta dinámica familiar, desafía al sistema, cuestiona al sistema que sea, que es un sistema muy triarcal, diríamos, donde la madre es sumisa, totalmente pasiva ante la prepotencia del padre, y este chico empieza a tratar de protestar específicamente a través de este consumo, de marihuana, lo cual hace que este paciente obliga al sistema a que exista un cambio, ya lo llevó a terapia, quizás ahorita no está él consciente de que es un problema consumir marihuana, se produce en este proceso de intervención un conjunto de acciones donde el terapeuta va a introducir información y el sistema va a tener que procesarlo, por lo tanto, también va a devolver la información y se produce este gran proceso de la teoría general de los sistemas que se llama la retroalimentación, lo cual hace que los sistemas empiecen a tener otras miradas, otras perspectivas, y por ende se dé la posibilidad de cambio, se empiezan a identificar cuáles son las soluciones que han tenido, o sea, qué es lo que han intentado con este hecho, puede ser que lleguen cuando ya tienen, pues, cinco, seis, ocho meses de consumo y algo han debido haber intentado, inicialmente conversaron con él, inicialmente tuvieron un encuentro en algún nivel de asistencia a través de un hilo telefónico, por ejemplo, una línea de ayuda o de pronto una ayuda pastoral, una ayuda de una comunidad, toda esa información nos interesa conocer para poder ver qué es lo que han intentado en términos concretos hacer con la atención de este paciente y también, mucho más importante aún todavía, cuál es la percepción que cada uno de los miembros de la familia tiene sobre esto que se evidencia, no en lo que vendría a ser el paciente propiamente dicho, o sea, no en el hermano mayor, sino en lo que el hermano en su interacción ha provocado con esta circunstancia, ¿no? Cómo es que cada uno se siente afectado por el consumo porque obviamente un problema como el consumo de una sustancia psicotiva en general podría producir serios cambios en la dinámica individual y colectiva de una familia, ¿no? Entonces, vamos a pedirles que ellos puedan señalar, ¿no? Aunque parezca curioso una pregunta que ganan y que pierden, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente consume drogas, alguien podría estar ganando en el sentido de que como él es el problema, ya no se preocupan en ella, en el otro hijo, en el padre, que puede ser que tenga un amorío extraño que el otro chico esté en el colegio, entonces, como el problema central del paciente implicado es el consumo de marihuana, los otros, entre comillas, problemas que cada uno de ellos puede tener están siendo minimizados porque la idea es que el drogadicto, entre comillas, sea el abanderado de toda esta dinámica y que sea él el que tenga que cambiar cuando en realidad todos han sido afectados, que han ganado, han ganado que cada uno en la percepción grupal traten de minimizar su problema y que han perdido, han perdido una excelente oportunidad de poder también confrontar sus propias circunstancias y necesidades de cambios que se están expresando porque todo, cada uno tiene algo en esta circunstancia familiar que cambiar. Este escenario, por ejemplo, de un paciente que tiene consumo de drogas podría ser producido dentro de una familia multiproblemática. Por ejemplo, si estamos señalando que este padre es autoritario, tiene ciertos lados narcisistas, tiene una distancia para tratar a sus hijos, qué sé yo, y de pronto tiene una concepción patriarcal de las cosas y maltrata psicológicamente a su esposa, obviamente no están dadas las condiciones para que sea específicamente una familia funcional de ninguna manera y que esta señora sea sumisa, dedicada exclusivamente a estar descuidando los aspectos conyugales, no entendiendo su responsabilidad en el contexto parental, ¿no? O sea, siendo más que todo una persona que de pronto no tiene el estándar, la suficiente jerarquía y reto de sus hijos porque justamente tiene un marido que la desacredita. Este es un escenario de caos, ¿no? Entonces, un escenario de constantes circunstancias muy complejas donde probablemente los sistemas conyugales y los sistemas parentales no estén caminando bien y la aparición de una familia multiproblemática sea un escenario bastante susceptible donde un hijo es llevado porque sencillamente consumirás, el otro podría estar participando de una suerte de barra brava, la otra chiquita podría estar metida en algunas cosas vinculadas a temas de internet con llamadas y videos que podrían atentar contra su propia integridad física, en fin, una serie de cosas que se podrían dar, ¿no? Se podrían dar en un tipo de familia como estas, las familias multiproblemáticas. Entonces, las soluciones intentadas, por ejemplo, nosotros las que tenemos que conocerlas para ver qué es lo que esta familia ha identificado, ha hecho, para que cuando hagamos las prescripciones de las técnicas o de las tareas que vamos a detallar, puedan ser planteadas desde otra perspectiva si consideramos una de las cosas que han hecho son válidas para volverse a retomar, pero no como ellos lo hicieron, sino como nosotros creemos que deben hacerse dentro del esquema de necesidad de lo que vendría a ser una nueva percepción del problema, ¿no? Y lo otro, que estas percepciones del síntoma también hay que reestructurarlas porque podrían ser estrictamente dirigidas a que el chico problema sea el único que debe cambiar cuando en realidad todos tienen sus historias y todos tienen algo que han visto mellado en su propia identidad como conjunto familiar. Por lo tanto, esta percepción individual de pensar que solamente el paciente que consume drogas es el problema, pues tenemos que cambiarla, reestructurarla para que todos asuman un cambio porque como ustedes sabrán ya en sus cursos anteriores de formación en el tema de la farmacodependencia por ejemplo hay lo que se llama la codependencia, ¿no? Que no necesita uno consumir para ser codependiente. Entonces, esos factores van a influir muchísimo en este tipo de familia, ¿no? Entonces, tenemos que tener como primeras consideraciones en relación a lo que vendría a ser una primera entrevista. Entonces, una primera consideración sería, pues, que la descripción del problema debe estar detallado por cada uno de los miembros, ¿no? Cada una de estas descripciones que pueden darse desde el padre, la madre, el chico, la chica que es paciente identificado, los hermanos y todos y cada uno de los miembros de la familia son importantes de recoger. Entonces, podemos considerar ahí algunas preguntas genéricas que nos puedan ayudar a poder recoger información. Antes que nada quisiera destacar lo siguiente. Para nosotros creo, creemos que es clave que la manera como preguntamos va a marcar la diferencia en el proceso terapéutico, ¿no? ¿Cómo es que ayer en una entrevista y una consulta que hacíamos, la paciente nos contaba y nos decía que ella era la persona que siempre se había dedicado a hacer muchas cosas, que no podía estar quieta, que no podía estar sin hacer algo y que siempre estaba muy activa, practicaba muchos deportes, desde que era muy joven, ganaba medallas, ahora también hacía lo mismo, practicaba algunos deportes, ahora estaba dedicada un poquito en el cuidado de su cuerpo, estaba siempre en permanente actividad. Entonces, cuando estaba aquí, hablaba, hablaba, yo le digo, le hice una pregunta, ¿no? ¿Y qué evitaba con todo eso? Entonces, se produjo un silencio en ella y me dijo, no entiendo, no entiendo la pregunta. Le dije, le volví a preguntar, lo siguiente, le dije, no, lo que trato de preguntarle es, usted al hacer tantos deportes, tantas actividades físicas, utilizar de una manera muy, pero muy eficiente y eficaz su tiempo, ¿qué es lo que evita? No entiendo, no entiendo. Pasaron los momentos, decía la paciente, y volvimos y empezó a describir algunas cosas más, y le volví a preguntar, ¿ahora entiende qué es lo que evita? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ella necesitaba hacer esto, tenía un paciente de 31 años, tenía la necesidad de buscar la aprobación de sus padres, que le dijeran qué bien que se sentían porque ella ganaba medallas, que ella ganaba premios, que ella ganaba una serie de cosas, y que ella justamente este reconocimiento que obtenía a través de las medallas, donde otras personas resaltaban sus cualidades, recibía de estas personas que no eran las personas significativas, las bondades de los triunfos, y que era lo que ella buscaba. Entonces, ella evitaba confrontar esta carencia afectiva que no tenía de su padre y de su madre. Entonces, ahí le volvía a preguntar si así ahora comprendía el sentido de la pregunta y entonces perfectamente asintió. Y yo estoy seguro que sí la entendió desde luego, sino que fue una pregunta que ella empezó la sesión y empezó a hablar, 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 y no paraba. Entonces, como ella describía un montón de cosas, yo tranquilamente le pregunté nada más qué es lo que evitaba. Entonces, fue ahí donde ella dijo que no entendía. Era un mecanismo de protección, si quieren verlo así, en términos más interpretativos, ¿no? Si podemos utilizar esa dinámica para poder entender lo complejo que es el mundo racional. Pero lo que ella estaba, de una u otra manera, expresando era que también tenía su propio tiempo para expresar sus cosas. Ella necesitaba conversar, necesitaba... Tanto es así que al finalizar la sesión, fueron poquísimas las preguntas que yo hice y era la primera sesión, la paciente me dijo ¿y qué me va a recomendar? ¿Qué debo hacer como tareas? O sea, aunque creo que es muy prematuro, ella misma tenía sus preguntas y sus respuestas. Le digo, bueno, no se preocupe, mire, vamos a tener otra sesión y vamos a indicar unas pautas que podemos ir señalando en función a los tiempos que vamos dando. Miren, como en esta primera entrevista, en este caso particular, la paciente quería hablar, era un torbellino de necesidad de ser escuchada, contó muchísimas cosas, y ella misma se dio cuenta que era necesario que no había tenido jamás un espacio donde ella podía contar, siendo una persona muy locuasa, muy versada para contar. Entonces, empezamos a hacer algunas preguntas, algunas preguntas de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que piensan que están pasando estas cosas? ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué explicaciones las más locas que usted pueda pensar, las que puedan imaginar? ¿Cómo es que así ha ocurrido esto que su hijo y esta familia donde tiene un padre, por lo que escucho, muy riguroso, una madre dedicada, al cuidado, ¿cómo es que su hijo empezó a consumir? O sea, entonces, cosas que expliquen más o menos, entre comillas, las ideas que ellos tienen sobre este tema que se está dando, ¿no? ¿Cuál es el comentario a lo que acaba de decir tu padre, tu madre? Y a partir de ahí, ahora que has escuchado a tu mamá, quisiera que tú me dijeras qué es lo que piensas, ¿no? Señor, y usted ahora que escucha a su esposa, ¿qué es lo que le provoca esto que ella acaba de decir? Ella ha dicho que usted es tal persona, ¿qué opina usted, no? Entonces, entonces, miren, ahí vamos construyendo con nuestras preguntas las preguntas que se van dando a partir de las propias intervenciones, ¿no? Ahora que los he escuchado, tengo la impresión de que hay algo que ustedes no quisieran cambiar, ¿qué podría ser? ¿Me podrían comentar? ¿no? Luego vienen, obviamente, las necesarias preguntas sobre qué cosa han intentado. Y dígame, ahora que, por lo que me han contado, ustedes observaron que este problema empezó hace seis meses. En estos seis meses, ¿qué han hecho ustedes para que este junto haya dejado o intente dejar de consumir marihuana? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿no? Entonces, buscar algunas cosas que ellos han realizado para tenerlas en culo, y para que ellos también puedan darse cuenta que quizás de pronto no hicieron nada, ¿no? Y que sencillamente lo postelaron, lo postelaron, lo patearon, lo metieron debajo de la alfombra y pensaron que esto era, se hicieron de la vista gorda, en fin, una serie de cosas que podrían darse. Y otra que podría ser también si es que alguna vez, alguna oportunidad, participaron en algún proceso terapéutico. Por ahí sale de pronto una hijita menor que de pronto dice, ¿no? Irrumpe, dice, yo asistí al psicólogo porque tú y tal, entonces, hay otra historia. Se puede esto ya, hay otras historias, y por ahí otra que de pronto incluso la madre manifiesta que ella estriapia cuando era adolescente, una serie de cosas que tienen que ver sobre la propia historia de esta dinámica, cómo se han ido guardando, cosas que ni siquiera, incluso cada uno de los miembros saben que les ha sucedido, a sus hermanos, a sus padres, que empiezan a escucharse en un modelo de intervención totalmente distinto, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos, pues, este conjunto de preguntas, ¿no? que están vinculadas a las relaciones, a los vínculos, tenemos que empezar a dibujar ese panorama, ese mapa relacional en función a cómo se dan las relaciones de los vínculos, ¿no? cómo se relaciona la madre con el padre, el esposo con la esposa, qué tipo de límites se están dando, si son los límites son elegidos, si son difusos, si son claros, si es que existe permeabilidad o impermeabilidad en los subsistemas, si existe jerarquías, quién es el que domina esta familia, si es que, por ejemplo, se dan aspectos de relación simétrica o complementaria en las relaciones conyuguales, si existe simétrica, o si hay dominio de alguien, quién es en esta familia que en el fondo, por más que se diga que es el jefe de la familia, tiene la jerarquía y el poder. Esos aspectos los vamos preguntando, los vamos observando, los vamos tomando en cuenta, porque son los que van a dibujar el panorama relacional. Por otro lado, necesitamos también en contexto ver los aspectos verbales y no vermales que se dan y se traducen en la dinámica de la propia expresión del cómo se sientan, cómo se manifiestan, cómo se expresan los miembros de esa familia y para eso tenemos en consideración el marco teórico de la comunicación humana en sus axiomas y eso es un tema que tiene que estar ya prácticamente interiorizado en nosotros porque tenemos que recordarnos a ok, todo comunica, no hay nada que no sea comunicación. Entonces, el silencio, la poca intervención de uno, el que seamos ignorados por uno de los miembros de la familia, todo eso comunica. Hay un contenido y una relación, por lo tanto, una metacomunicación. Todo lo que se expresa en un contexto terapéutico tiene un contenido y una relación y obviamente el terapeuta va tomando nota y va viendo cuál es el que más metacomunica en esta familia, quién es el que detrás de un mensaje está mandando otros mensajes, incluso hasta otros miembros del sistema. Por otro lado, tiene la puntuación, la puntuación particular que cada uno le enfoca. El padre podrá darle una distinción de importancia al problema mientras que la madre lo minimiza, mientras que el paciente prácticamente ni se entera que él es el problema. Cuando en realidad manifiesta lo que pasa es que ellos dos son los que tienen su problema y vienen acá a chantarme a mí. Yo soy joven, ¿quién no va a fumarihuana en su vida? No sé, doctor, es lo que a veces dicen los pacientes. Los pacientes como que papá, ¿y acaso tú no has fumado? Dime, ¿no? Entonces, empiezan a cuestionar la forma como estos como tal, a minimizar quizás de pronto la puntuación es justamente el grado de complejidad que cada uno de los miembros le da al problema y eso traducido en un comportamiento verbal y no verbal y finalmente la descripción simétrica que hemos señalado respecto a cómo se dan las relaciones entre cada uno de los miembros. Todo eso nos da los elementos para ir construyendo el fenograma familiar aquel que nos va a permitir una suerte de diagnóstico relacional establecerse los objetivos terapéuticos de cada una de las sesiones. ¿Para qué el día de hoy nos reunimos? ¿Para qué nos vamos a reunir la siguiente sesión? ¿Cuánto tiempo vamos a tener de reuniones? ¿Qué frecuente? Y esa dinámica la vamos a discutir también con los padres que van a asistir a esta sesión. Entonces lo que tenemos que buscar es que definitivamente la familia tenga la necesidad de poder regresar a una siguiente sesión que cubra las expectativas de que justamente su sentir ha sido escuchado de cada uno de los miembros incluso de los que no han asistido que cuando regresen a casa al enterarse de cómo ha sido la sesión tengan la expectativa de poder venir aquella persona que no quiso venir se da cuenta. Algunos ejemplos de preguntas preguntas básicas y sencillas que podemos considerar en lo que se llama una entrevista ¿no? Miren hay una hay un hay hay partes que están determinadas en una entrevista vamos a verlas también en otra oportunidad pero ahora queremos ver algunas preguntas que a lo que iba no terminé la idea perdón era lo siguiente desde nuestra concepción creemos que preguntar es la clave del proceso o sea en otras palabras la pregunta va a originar el escenario adecuado para que la familia se sienta que está siendo acogida y que se está dando la posibilidad de una nueva forma de reestructurar la percepción de su problema y hay un indicador interesante para ver si es que estamos caminando bien muchas veces esto hemos encontrado una constante en el contexto de las familias cuando hacemos una pregunta inmediatamente o hacemos una reestructuración de lo que ellos tienen como entre comillas problema la familia nos puede decir lo siguiente es una constante o dice bueno no lo había visto así ese es parece pareciera ser es un indicador de que vamos por buen camino porque cuando las familias o las personas o las parejas empiezan a decir que eso no lo habían pensado entonces quiere decir que si están viendo la posibilidad de que podía ser así y una vez que lo ven así entonces se está reestructurando la forma como se concibe de manera original un problema porque desde el momento en que alguien dice que el vaso está medio vacío que el vaso está medio lleno difieren su percepción del problema pero si le decimos que en realidad hay otra tercera forma de concebir la realidad de ese espacio de observación que difiere de aquellas dos formas que entre ellos no se ponen de acuerdo entonces y que ambos podrían reconocer que sí es un punto intermedio que podría ser una alternativa entonces desde ahí podemos concebir que existen otras formas de lecturas de las realidades que justamente en el contexto terapéutico surgen a partir de las preguntas y en otras palabras lo que quiero decir y quiero que quede bien claro que la clave de un proceso terapéutico desde nuestro modesto punto de vista sea cual fuera el modelo terapéutico o la escuela que profesamos o defendemos entendemos que es la pregunta la pregunta marca la diferencia la pregunta cuestiona nuestra escala de valores cuestiona nuestra forma de pensar cuestiona nuestra el status quo de pensamiento que tenemos cuestiona incluso lo propio que cuestionamos la pregunta es el eje central del modelo terapéutico el cómo preguntamos a partir de lo que cada uno dice el cómo lo hacemos es de una otra manera sustantivo y fundamental ¿no? entonces más allá de buscar la consabida familiaridad y todo aquello que se da en el proceso de la terapia como por ejemplo los primeros minutos cuando empezamos a charlar sobre cualquier tema tan trivial o una cosa tan intrascendente que podría comúnmente llamarse como esa suerte de romper el hielo que a mí no me gusta y muchas veces lo que yo hago es preguntar sobre algo que observo directamente ¿saben qué? apenas han entrado yo tengo dígame corríjame si me equivoco a mí me gusta mucho esa expresión de Nardone Nardone tiene una técnica que no está patentada que es justamente la expresión corríjame si me equivoco que creo es una de las técnicas que literalmente no pusimos en las nueve técnicas que estudiamos de la terapia breve estratégica de Nardone ¿se acuerdan? la sesión número 4 si no me equivoco o la sesión número 3 y donde esta expresión corríjame si me equivoco es una expresión terapéutica y es una técnica a ver lo que yo quiero decir es lo siguiente señores ustedes me han dicho lo siguiente entonces yo estoy parafraseando ese parafraseo es corríjame si me equivoco usted ha dicho tal cosa al decir eso estoy señalando a partir de lo que usted dice el surgimiento de una nueva pregunta si usted ha dicho esto ¿cómo es que se puede dar? ¿y usted qué opina? ¿no? entonces ese corríjame si me equivoco sería una suerte de búsqueda de nuevas preguntas a partir de lo que cada uno de los miembros de la familia ha señalado por lo tanto en este proceso de inicio de la sesión nuestro objetivo va a ser justamente unir los criterios que tienen los miembros de esta familia de una otra manera para que podamos describir una historia alternativa conjunta que sea expresión de una reestructuración al problema que se están presentando en este sistema que ha entrado en crisis producto de la sintomatología expresada por uno de sus miembros entonces hay cosas que el terapeuta en términos de no solamente parafraseo de lo que los miembros de la familia dicen sino también una suerte de intención que es lo que vienen a buscar ¿no? dígame que yo quisiera ayudarlos pero un poquito quisiera que me digan lo siguiente ¿no? entonces una cosa así de utilizar una suerte no una pregunta tan tan puntual sino todo un escenario que nos permita ver con quién podríamos establecer alianzas ¿no? si hay alguien que me contesta de una manera que me está siguiendo la línea de la ayuda pues yo con esa persona tengo que anotar ah ya fulano está susceptible a establecer una alianza sutano una colisión vengano pues obviamente no me quieren deber ni pintura ¿no? porque de pronto represento la figura de autoridad que tiene alguien en esa familia y él ha puesto la mira en mi persona como un sujeto extraño al sistema que no es nada novedoso eso es también muy importante al yo plantear que me indiquen más o menos en qué los puedo ayudar estoy también diciendo ¿quiénes de ustedes quieren ser ayudados? ¿no? ¿quiénes de ustedes están dispuestos a ser ayudados? y por lo tanto ¿quiénes de ustedes están dispuestos a entre comillas a sacrificarse en una suerte de alianza para encontrar lo más pronto posible una solución? ahora por ejemplo también aquellos que tienen esto que se llama la resistencia no sé si se recordarán aquellos que están resistiéndose a contar o a no hablar a no expresar su punto de vista podríamos decir mira si tú quieres no me lo cuentes no creo que esté obligado a hacerlo y de pronto esta susceptibilidad de aceptar su rechazo se convierte más adelante en una oportunidad para hablar que es una forma estratégica de lograr que las personas que no hablen hablen ¿no? no, no señora no se preocupe su hijito ahora tengo la impresión que no quiere hablar y yo tengo la sensación no sé corrígeme Juan yo creo que tú tienes el derecho de no hablar pero corrígeme en algo Juan yo creo que tú en tu casa tu mamá te obliga a hablar y cuando tú no quieres dime ¿es así? y el niño sí ya habló y hablaste no, no sino que sencillamente estamos utilizando todo esto que es el contexto terapéutico para poder cambiarlo de manera estratégica yo creo que tenemos que tener mucho en consideración en un enfoque familiar técnicas del modelo estratégico combinadas a una suerte de espíritu de cambio de la familia que lo tiene el modelo estructural y una suerte construcción de una alternativa a partir del constructivismo narrativo o sea si combinamos esos tres aspectos hacemos una suerte de mezcla muy interesante o sea si somos estratégicos o sea buscamos técnicas muy específicas para lograr lo que queremos número dos si somos más directivos a que se produzca el cambio y número tres si empezamos a construir alternativas de solución con la familia desde su propia perspectiva desde sus propias narraciones entonces estamos siendo profundamente sistémicos desde un enfoque de la cibernética de segundo nos involucramos participamos construimos y modificamos a partir de la forma como vamos preguntando esa es creo yo ese creo yo es a grosso modo el elemento sustantivo si cuando hay este tipo de pacientes que no quieren intervenir que no yo sé que tú en el fondo me estás entendiendo lo que te quiero decir y tu silencio me dice mucho estoy convencido de que tu silencio es lo que justamente representa esta forma de autoridad que tú quieres cambiar ok no te preocupes tendrás tu tiempo para hablar y de pronto por ahí le vamos dando la confianza le vamos dando la posibilidad de que de una u otra manera más adelante o incluso en ese momento pueda intervenir o sea tenemos en ese aspecto creo yo por favor entiéndase lo estratégico que es establecer la alianza con quienes más resistencia tienen ok es un juego que podríamos hacer y otras preguntas como casos hipotéticos ¿cómo te gustaría que fueran los cambios en tu familia o sea si tú tuvieras la oportunidad de que esto cambiara ¿qué es lo que esperas que cambie? ¿qué podría cambiar tu padre para que tú dejaras de hacer tal cosa? ¿qué tendría que hacer primero tu mamá para que tú empieces a cambiar? y usted señora ¿usted qué cree que debería hacer para que su hijo deje de hacer lo que usted quiere que no haga? y viceversa ¿qué piensa de lo que dice su esposa respecto a su cambio y que usted podría estar dispuesto a valorar y que al mismo tiempo volver a replantearse a una situación distinta? una vez que su esposa haga lo que ella dice que podría cambiar ¿qué haría usted? ¿no? entonces no es una pregunta que esté ajena a la propia realidad de esa familia sino que es una consecuencia diríamos así interrelacional de cómo se van expresando cada uno de los miembros de la familia ¿no? y por ejemplo ¿no? en el caso para los hijos ¿no? si tú tuvieras la oportunidad de tener un padre ¿no? distinto diferente ¿qué tipo de padre quisieras tener? ¿no? y de pronto este niño cuenta la historia de un amiguito de una persona que conoce y donde también puede enfrentar y confrontar el modelo paterno-final paterno-materno paterno-maternal recibir a uno de sus padres y esa imagen de cómo él ve las cosas que es un pequeño de 5, 6, 7, 8 años lo va a escuchar ¿quién? el actor principal el padre la madre y eso va a producir algo en ellos el que ellos tengan la posibilidad de escuchar a sus hijos desde una perspectiva totalmente distinta en donde se pueda cada uno validar como expresión en la familia pues origina un impacto enorme significativo que nos puede dar elementos sustantivos de cambio ¿no? ahora otra 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 forma podría ser ¿no? ahora que tienes la oportunidad de decirle algo a tu padre a tu madre ¿no? ¿qué le dirías? ¿no? mira lo tienes aquí al frente pero él no te va a cuestionar lo que tú digas solamente ahora te va a escuchar y no te va a dar una respuesta quizás más adelante te lo dé pero hoy día no hoy día no puede que usted escuchara a su hijo pero es algo que él le va a decir que no le puede decir pero que usted no tiene por qué responderle ahora ni tampoco responderle después sencillamente es algo que quiero que usted ahora lo escuche y la siguiente sesión quizás de pronto puede darle una respuesta no lo va a hacer durante la semana al decirle esto ya lo estamos diciendo que lo tiene que hacer porque lo va a hacer pues o sea puede ser que escuche algo importantísimo o quizás en ese mismo momento quiero yo hijo mío no, 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 jamás se dan cosas interesantes donde fluyen los sentimientos los afectos los afectos perdón otros niveles de expresión de emociones que antes no se daban es una una ventana enorme de posibilidades que se abren para la parte quizás más escondida de esta familia que no expresa en su contexto interaccional familiar en su espacio con otros paredes esos sentimientos y que ahora en la terapia fluyen con mayor facilidad esto ha pasado muchas veces en el contexto terapéutico y los padres al final pedimos que los hijos se retiren conversamos con ellos y ellos lo que dicen es nunca me imaginé que esto me hiciera a mi hijo nunca pensé así o sea tan mal me percibe tan mal estoy y el padre llora la madre llora o sea porque escuchan desde una mirada distinta lo que ellos de pronto sin dar y empiezan agotando si me ha hecho mi hijo al escucharlo me ha hecho acordar cuando yo hablaba de mi papá y mi papá fue así y se quiebra el padre la madre recordando sus propias experiencias donde ellos también fueron hijos y quizás padres que no les dieron la oportunidad de ser escuchados y que ahora ellos también estaban repitiendo sin darse cuenta la pauta que ellos recibieron de sus padres y eso es importante porque cuando uno se da cuenta de ello entonces cambia tiene una mirada distinta una mirada diferente cambia la percepción y al cambiar la percepción se dan la oportunidad de podamos que cosa de hablar con quien sencillamente antes no podíamos ahora que tienes aquí a tu madre y a tu padre y están cerca siempre lo han estado pero ahora ellos te van a escuchar ¿qué le dirías? entonces eso abre un conjunto de ventanas y posibilidades donde lo que se busca es que se abran nuevas interacciones y sobre esas nuevas interacciones vuelvo a formular preguntas o sea no sé si en esto estoy siendo claro me disculpo si no pero insisto lo que van a contestar los hijos de la pregunta que yo he iniciado origina una nueva pregunta y esa nueva pregunta se la voy a dirigir al padre y la madre y al mismo tiempo lo que ellos digan ahora que has escuchado a tus papás decir esto que acaban de decir ¿cómo te sientes? ¿no? al niño a la niña a los hijos ¿no? y ahora que escuchas a tu hermano desde este particular dolor que él describe ¿qué es lo que tú le podrías decir? entonces miren cuando aún existen estas cosas de diferencias entre hermanos escuchar al hermano que siente ¿no? que el otro le es indiferente su dolor su pena su tristeza o que de pronto nunca imaginó lo que él estaba diciendo era de tanta significación pues obviamente se reestructura la forma de entender esta dinámica la forma de concebir esta dinámica la forma de mirarnos o sea las preguntas son justamente eso una una llave que abre otras posibilidades de distintas puertas y ventanas que tiene la mirada de una familia entonces no es una sola mirada la mirada desde el patrón de sentirme yo víctima o victimaria no es la única explicación hay otras formas de ver la dinámica familiar y por ende cuando menos nos podamos poner en ese papel de víctimas o victimarios podemos quizás entender la complejidad de la interacción en un contexto familiar bien jóvenes esto más o menos será este primer encuentro que tenemos sobre esta semana 9 sobre la primera entrevista en el desarrollo de nuestra clase individualmente en cada sección ampliaremos el contexto de este tema esperando pues que nos pueda ayudar de manera significativa en el enfoque proyección dinámica de lo que significa la terapia familiar en su contexto de desarrollo a nivel interventivo muchísimas gracias que tengan un bonito día muy abogados de la terapia de la terapia Gracias por ver el video.